¡Suscríbete al canal! Bien, tornades a desbloquejar la pantalla. Avui tenim una sessió sobre com la literatura es desplega a internet, sobre com les xarxes socials poden ser un camp d'experimentació tan vàlid com qualsevol altra plataforma, sobre com podem entablar diàlegs, sans, entre llibres i noves tecnologies. I per parlar de tot això hem convidat a l'aluna Miguel, l'aluna és assegista, escriptora, editora i actualment impulsora de la plataforma literària Cride. A més a més, l'aluna també és autora de la novel·la El funeral de Lolita i de l'assaig El col·loquio de les perres. Aquests anys heu pogut llegir els seus articles a Maricler, el diario.es i a Playground, on va ser l'editora de la part dels llibres. I on va començar a fer palers, com de difusa de la línia, entre els diferents formats que es podien ressenyar en una secció literària. Allà trobàveu fanzines, webcòmics, videoblogs, que sota els seus edats eren fenòmens d'estui tan vàlids com qualsevol altre llibre en paper. Hi ha moltes raons per convidar la luna aquesta tarda, però la fonamental és que no només ens agrada com escriu, sinó que ens fascina com llegeix. Aquesta sessió es diu Fer scroll i passar pàgina. Espero que la gaudiu molt i recordeu que podeu fer-nos arribar qualsevol pregunta pel xat de Zoom al final de la classe i jo sols traslladaré a la luna. Bé, luna, gràcies per estar aquí aquesta tarda. Gràcies. Bé, quan vulguis, te dejo con elles. Sí, perfecte. Bueno, pues creo que os han pasado... Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todas. Creo que os han pasado una lista con algunos links que yo iré comentando a lo largo de esta sesión. Deciros que cuando Víctor me propuso este tema, este desbloquear la pantalla, este hacer literatura desde cualquier red social, en realidad yo no sabía muy bien qué contaros, ¿no? Porque todo lo que está online son cosas que podemos ver todas, ¿no? Y que por lo tanto, para mí tampoco de repente como que no tenía sentido, ¿no? Contaros cosas sobre las que ya tenéis acceso, ¿no? Muchas veces son memes, muchas veces son páginas con muchos seguidores, otras con menos, pero bueno. Sin embargo, lo que sí quería o lo que sí que me veía capaz de hacer era darle un cierto orden e incluso proponeros algunos juegos. Sé que esto no es un taller, sé que somos muchas y que es difícil a lo mejor conectar o charlar por el chat, pero sí que me apetecía ir dejando pistas para luego hacer una actividad entre todas. Entonces, lo primero que quería enseñaros era un artículo de Código Nuevo que no sé si se ve por aquí, sí, que me diréis, ¿qué diantres es esto, Luna? Bueno, os lo explicaré. Este señor, Romano Aspas, es el hombre que ha seducido Instagram. Instagram para mí ha sido una gran inspiración durante todo el confinamiento de esto que te quedas enganchadísima. Yo todavía no soy tiktoker, entonces me engancho a cosas un poco más putres todavía que se pueden ver en Instagram. Y creo que la figura de este hombre, que es una especie de cantante, que sube vídeos, bueno, vídeos casi medio sexuales a veces a sus redes sociales para promocionar su peculiar, por definirla de alguna manera, música, creo que este hombre nos puede servir como referente durante el resto de, o mientras voy introduciendo el resto de ejemplos de literatura en Internet. Porque para mí, Romano Aspas es literatura, y dejo ahí ese titular, y pasamos a la literatura de verdad. Quería haceros un recorrido guiado por la que para mí es la mejor literatura que ahora mismo, o desde hace unos años, porque he traído ejemplos, si no me equivoco, hay algunos que llevan desde 2012 o antes, ¿no? Online. Pero yo quería haceros un recorrido por varios espacios. Primero por distintas webs, después por, si no me equivoco, por Twitter, después por YouTube, y después por Instagram. No he metido otras redes sociales, no he metido, como decía, TikTok, porque no soy una experta, entonces me vais a perdonar por no ser generación Z. Y tampoco he querido como meterme en plataformas que son como mucho más del mundo del libro, o incluso como Goodreads, donde también hay cosas interesantes y donde me da la impresión de que muchos editoras fliparían con el nivel que tienen de escritura algunas personas que simplemente se dedican a la reseña, ¿no? Yo creo que hay futuros ensayistas metidos entre los, entre la gente que hace reseñas de Goodreads. Pero no voy a hablar de Goodreads. Lo primero que voy a hacer es hablaros de Dennis Cooper, que es un escritor, lo tenéis traducidos algunos de sus libros en Anagrama, un escritor bastante comprometido. Él tiene un blog, lo que os voy a enseñar es esto, esta novela que hizo él a través solo de Gibbs, pero él tiene, bueno, tiene sus novelas publicadas, él es estadounidense pero vive en París y es como una de las personas que más ha apoyado la literatura hecha por gente más joven que él y que la sigue apoyando constantemente. Yo siempre digo, o siempre pienso, no sé si lo he verbalizado mucho, pero siempre pienso que aquí en España tendríamos un equivalente, pues sé que sea un Luis Magriña, que es un novelista reconocido, pero que siempre está rodeado de escritores jóvenes apoyando desde su sabiduría a las nuevas generaciones. Y en este caso, Dennis Cooper es un escritor que desde su blog, que podréis encontrar googleando su nombre fácilmente, bueno, para mí fue uno de los impulsores de la llamada Al-Lit, Alternative Literature, que fue como una especie de movimiento que a finales de, bueno, entre 2006 y 2012 o así, fue como un movimiento muy potente, ¿no? alrededor de, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Entonces, Dennis Cooper, que tenía tanta relación, ¿no?, con estos jóvenes autores, yo creo que también se acababa empapando él de lo que hacían los jóvenes en Twitter o en Facebook, ¿no?, cuando usábamos más Facebook. Y esta novela la presentó él, salieron reseñas pues en todas las, en todos los grandes medios, ¿no?, reseñas de una novela hecha con guils, ¿no? Pues como veis, bueno, hay que seguir la narrativa como uno como uno valore, ¿no?, realmente. Es una novela de terror, es una casa encantada en la que no sabemos muy bien qué le está ocurriendo a ese hombre, ¿no? De repente, yo me imagino el principio que hemos visto antes como una especie de, a ver, si nos ha ido, como una especie de baño de realidad, ¿no?, en el que alguien está teniendo como una especie, no sé, de pesadilla, en la que, en la que de repente empiezan a aparecer fantasmas de la infancia y demás. Es una novela, además, larguísima, aquí solo hay un fragmento, pero si ponéis, insisto, el nombre de Dennis Cooper, novela, GIFs, saldrán un montón de noticias porque hace unos años fue como, bueno, Dios mío, hay alguien haciendo novelas con GIFs, ¿no?, cuando realmente muchos de los enlaces puede que estén hasta caídos y seguramente para quienes ahora creo que se comparten cada vez menos GIFs y se comparten cada vez más memes, a mí me parece un formato casi despasado, ¿no?, si os fijáis bien, a mí me recuerda, o sea, a mí me devuelve demasiado como la década de 2010, a principios de la década y me parece un ejemplo que ya podría considerarse despasado. Este es el ejemplo de narrativa que os quería poner y también el siguiente es poesía. Este proyecto, Mil libros por mil poetas, es un proyecto que impulsó Kenneth Goldsmith, otro señor, súper señor, que, bueno, que no le faltan polémicas y que no le falta, no sé, por ejemplo, él impartía clases, no recuerdo en qué universidad y tiene una clase que era cómo perder tiempo en internet, ¿no?, porque según Goldsmith, que siempre ha sido muy polémico, según él, perder tiempo en internet es una manera de concentrarse, de hacer arte e incluso de pensar, ¿no?, igual que uno sale a pasear por la calle y escucha a los pájaros o escucha a los coches o ve a la gente correr o ve a la gente besarse y se supone que pasear por la vida real es inspirador o puede ser relajante, ¿no?, para el libro del escritor, perder tiempo en internet, ¿por qué ir de link en link, por qué pasarse horas mirando el timeline de Twitter un domingo no puede ser también igualmente refrescante, ¿no?, para el cerebro. Eso es porque no, porque no, porque a lo mejor porque el tipo no ha visto Twitter durante la cuarentena y no ha visto todas las cosas que hemos visto nosotros últimamente. Pero, bueno, quiero pensar que ahí también puede, que tiene razón y que ahí también puede haber algo inspirador. Sea como sea, a él le inspiró, él se sentiría inspirado cuando creó este mil libros por mil poetas, que es una, si nos metemos en el mil libros, si pinchamos por ahí, no sé si, sí, si nos metemos ahí se verán, creo, un montón de portadas, de cubiertas de esta biblioteca que básicamente lo que pretendía era reunir a escritores nacidos a partir de 1989 porque esto también Kenneth Goldsmith colaboraba con 89+, que ahí viene el link, bueno, tenéis los links vosotros por si lo queréis bichear y perder el tiempo en internet con esta página que se, bueno, que se presta mucho a perder el tiempo porque hay literalmente mil libros de poesía escritos por mil autores de todo el mundo en sus respectivos idiomas, además, no están traducidos, es decir, que podéis ir a los que están en español o a los que están en francés, en inglés, hay incluso poetas chinos, hay, bueno, aquí podéis ver los idiomas y demás, ¿no? Estas son todas las cubiertas, muy parecidas todas y lo que tenían era un grupo de poetas que se reunieron en una especie de residencia de creación donde a cambio de estar en esa residencia creo que era en Suiza, me parece, a cambio de estar en la Luma Foundation, sí, pues tenían que ayudar a maquetar estos libros, ¿no? Yo participé en este proyecto recomendándoles poetas en español, mexicanos, españoles, argentinos, etcétera y fue curioso porque de repente era una página tú no te pagan porque tú simplemente y aparece aquí pero se convirtió en un momento dado en un fenómeno. Me pareció como que de repente todos los poetas de veintipocos años querían estar ahí, querían participar ahí y se convirtió realmente durante algunos años en una referencia, ¿no? Y era muy bonito porque se convirtió en la primera biblioteca millenial, por así decirlo, ¿no? Era una época en la que no publicaban tantos novelistas menores de veintipocos, era una época en la que, bueno, yo siempre digo que los poetas publican a los veinte y los narradores, los poetas publican su primer libro a los veinte y los narradores su primera novela a los treinta, ¿no? Entonces era un momento en el que todos los poetas estaban ahí, ¿no? Querían estar ahí, queríamos estar ahí y teníamos nuestros libritos que además podíamos mandar a imprimir y nos llegaban a casa y al final en dos mil quince se hizo en un museo en Estocolmo se hizo una torre de Babel con todos estos libros apilados, ¿no? y si habías participado pues bueno, pues tus poemas estaban ahí en esa pedazo de torre que hicieron en un museo con todos los poetas y con todos los poemas. Curioso este proyecto además porque es como una antología muy amplia en clave generacional y al mismo tiempo casi lo que menos importa es el texto, es decir, tú mandabas allí tus poemas y te los publicaban, no había ningún editor, no nadie corregía las erratas, no te decían qué poema más malo, ¿no? Simplemente lo mandabas y allí aparecía. Entonces es curioso y además en cualquier idioma, ¿no? Incluso puede que haya idiomas inventados, yo quiero pensar que los hay y me gusta este proyecto también por eso, ¿no? Porque era un sitio en el que todos los poetas como decía querían estar pero al mismo tiempo era un sitio en el que la poesía era lo que menos importaba y lo que más porque el título del proyecto es la poesía la haremos todos, ¿no? Yo creo que el todos en este caso pesa más que la palabra poesía. Más proyectos colectivos, el siguiente que quería poneros era uno de no ficción que es muy reciente, se llama Árboles frutales y el director y el director es Adrián que es un joven crítico español, él escribe en Zenda y en algún medio más si no me equivoco, él nació en 1994 y me parece, yo siempre llamo la atención de los editores como decía antes con lo de Goodreads, no sé si habrá editores en la sala, pero a mí me parece que este es uno de los proyectos de no ficción de donde pueden salir precisamente muchos narradores del futuro en nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, aquí han colaborado con textos de, digo no ficción, aunque, bueno, es narrativa, pero son textos como la mayoría son cartas, luego también hay como pequeños ensayos, también hay crítica, por ejemplo, Vicente Monroy, escribió una especie de crítica a ciertos productos culturales que habían estado saliendo durante la cuarentena y este proyecto de árboles frutales es precisamente un, bueno, alguien ha puesto mi, habéis puesto mi texto que es justo el que no, el que no quiero que leáis, bueno, cualquiera, cualquiera menos el mío, si hay Sailor Moon es el mío, así que no pinchéis en ese. Bueno, el caso es que lo que quiso Adrián era reunir a una serie de voces que están desperdigadas por internet porque para mí ser editor también es eso, como veis estoy hablando casi más desde el papel de editor, curador, ¿no? que desde el de autor porque creo que para ser un buen autor también hay que tener la visión del editor y viceversa, ¿no? y para hacer proyectos en internet incluso tus propios proyectos donde tú publiques tus propios poemas o tus propios ensayos y demás tienes que tener también un poquito esa visión de editor, ¿no? de conocer no solo el medio que estás utilizando sino también la... bueno, ¿quién más está haciendo? ¿quién más está escribiendo? ¿quién más está publicando este tipo de proyectos? entonces a mí el de Adrián me gustaba porque es como la primera antología en España de autores milenial y zeta que... y... absolutamente fascinante, ¿no? él puso a Adrián a gente muy joven a escribir cartas ya sea de amor ya sea de... de... con ganas del reencuentro, ¿no? durante los peores días del coronavirus o ya sea quejándose de como decía antes Vicente Monroy, ¿no? quejándose, ¿no? de las publicaciones que estaban saliendo esos días de filósofos a propósito del coronavirus. Entonces, este proyecto me gusta mucho porque lo que hace es pillar un... una plataforma la plataforma de Medium, ¿no? es decir, no ha hecho como Dennis Cooper que se ha puesto ahí a montar gifs como un loco, no ha hecho como Kenneth Goldsmith que ha necesitado pues hasta becarios, ¿no? para montar todos esos libros y una web que soporte el peso de todas esas... de todos esos links y demás, sino que ha cogido una plataforma facilísima de... de llevar, ¿no? y la... además una de las únicas ahora que los blogs están más muertos yo creo que... y que Tumblr no se utiliza tanto creo para escribir yo creo que Medium es como la más perfecta, ¿no? además está vinculada... se vincula fácilmente a Twitter entonces es muy fácil como compartir artículos desde ahí y te permite pillar artículos si colaboras en otros medios te permite hacerte como tú... bueno, no, tu expositor de artículos de otros medios. entonces él pilló esto Medium y escribió a 40 escritores o... o... tuiteros o críticos o... o gente que es... que él había pillado a través de... que él había leído en distintos medios de comunicación y les... les invito a... a estas cartas y hay algunas la de Margot Roth la de Elizabeth Duval la de Rosa Verbel la de Jorge Salanova o sea, hay un montón que para mí son... si yo... si yo tuviera una editorial ahora mismo o si yo siguiera siendo editora en Caballo de Troya el año próximo probablemente aquí habría una materia prima bestial porque simplemente es gente joven con toda la libertad del mundo para escribir lo que quiera invitada además por Adrián ¿no? que tiene mucho gusto tiene mucho ojo y tiene... bueno, mucha... mucha claridad ¿no? en sus ideas. otro proyecto que es el siguiente que quería poneros es Visual 404 que es mega conocido si se puede pinchar en el de Ana Pacheco que es este de unas piernecitas caminando sí ahí aquí claro aquí no es no es un link de Medium ¿no? como lo era Árboles Frutales sino que directamente hay un trabajo brutal entre diseño y el texto ¿no? igual que decíamos que en Poetry Will Be Made By All lo que pesaba casi más era el concepto que la poesía que había dentro este proyecto yo os lo quería poner como el último ejemplo web porque me parece que lo mezcla todo mezcla el lenguaje de los GIFs que tenía Denise Cooper el lenguaje el diseño ¿no? el peso del diseño y el peso de la idea que tenía el de Kenneth Goldsmith la la recopilación de textos de autoras jóvenes en las últimas colaboraciones está Margot Roth de la que ya había hablado antes está Alba Muñoz con un texto maravilloso sobre la sexualidad durante la cuarentena y está este de Ana Pacheco sobre los paseos también de la cuarentena ¿no? y aquí insisto ¿no? se mezcla todo se mezcla esa parte más visual se mezcla el concepto y se mezcla lo generacional la voluntad de antologar ¿no? a una serie de voces jóvenes que son muy interesantes y que merece la pena reunir ¿no? alrededor de un proyecto y bueno soy muy muy fan de esta de esta página que además ha vuelto después de unos años si no me equivoco inactiva o parada ¿no? y bueno es muy bueno como lo veis no es solo no es solo la lectura sino el paseo que además es un texto sobre el paseo lo que hace que sea delicioso y estos son los cuatro ejemplos webs que quería traeros como para esta primera parte del paseo y si os parece pasamos a twitter ¿no? al edificio ahora hemos pasado por la calle y ahora vamos a entrar en el edificio de twitter y en twitter he traído voy a detenerme o sea voy a ser menos pesada en estos ejemplos poesía es bot bueno para mí esta es o sea darle ya a seguir él no sigue a nadie él bueno lo lleva este chico Horacio Warpola por eso hablo de él es para mí el mejor poema que parirá nuestro siglo y no no exagero realmente es un bot donde dice la poesía es y una serie de cosas aleatorias después no sé si recordáis libros pues el de Pérez de mi acuerdo y demás ¿no? esta serie de experimentos literarios que son a base de la repetición mi acuerdo de etcétera pues para mí la poesía es como el gran mi acuerdo de nuestra generación y a veces tiene cosas totalmente anodinas y otras veces son divertidísimas la poesía es orinar sin salpicar la poesía es la única manera de hacer una tortilla la poesía es la única cosa que me enferma la poesía es escuchar voces las voces de la caja bueno a veces la poesía es y hay una fórmula matemática o sea no sé no sé realmente cómo está planteado este bot pero pero bueno salen salen unas casualidades maravillosas yo lo sigo todos los días yo creo que tuitea cuando en México es por la noche por lo tanto yo cuando me despierto lo primero que hago es ver los tuits de poesía es bot y la verdad es que me alegran el día ya digo me parece muy inspirador me parece que que es como uno de los ejemplos como más divertidos que hay y yo creo que si hiciéramos algo parecido o sea a mí me luego os pondré otro ejemplo que es cuando lleguemos a Instagram que es sobre definiciones de la escritura y yo tenía o sea me hubiese me encantaría saber hacer lo que hace Horacio para poder hacer un escribir es o para hacer la política es porque yo creo que a base de sumar tonterías acabamos haciendo definiciones mucho más certeras que personas que se dedican constantemente a definir qué es la poesía bueno dicho esto que no sé si tiene mucho sentido quería llevaros a otro lugar que ahora se llama Haromir Lid pero antes eran memes literarios creo que han cambiado de administradores durante distintos años ellos empezaron en Facebook y quería ponerlo como ejemplo no de creación igual que antes para mí antes era un ejemplo de creación a través de los bots este es un ejemplo de crítica literaria yo creo que a través del meme que luego veremos también en la parte de Instagram a través del meme se puede hacer una crítica literaria mucho más potente que la que pueda leerse cada sábado en Baveria por ejemplo aquí vemos el famoso meme del perro grande perro chico haciendo un chiste sobre cómo la crítica literaria del siglo XX y del siglo XXI sigue machacando sigue machacando y machacando y machacando a una figura como la de Elena Garro que es la inventora o una de las inventoras del realismo mágico que es una de las grandísimas escritoras de México y de América Latina en general y en español y en el mundo y que quedó a la sombra completamente de su marido el poeta Octavio Paz sin desmerecer la obra de Octavio Paz pero él fue un maltratador psicológico para con ella era alguien que no le dejaba escribir y que como dice aquí mi amor por favor ya no escribas porque me opacas carita triste este meme me gustó mucho porque porque además eso refleja algo que desde los medios de comunicación mainstream todavía sigue sigue machacándose hace fue en el ABC armas Marcelo o algo así bueno un crítico del ABC cuando salió en Alfaguara una revisión de los recuerdos del porvenir de Elena Garro el titular era algo así o la frase la frase la típica frase que uno que uno da como frase para faja no para paja sino para faja o sea esa frase era algo así como heredera de no sé qué amiga de no sé cuántos era exactamente lo mismo que se lleva criticando décadas con respecto al tratamiento que se ha hecho de Elena Garro en la academia o en las revistas literarias o desde el propio mundo de la edición y esa misma frase estaba ahí estaba ahí en un texto además en un texto que pretendía o sea en una crítica literaria que viene a través de una recuperación de una novela que ha estado olvidada que nunca se ha publicado bien en nuestro país y que además tiene varios epílogos y prólogos de escritoras feministas hablando de la importancia si no me equivoco Carolina Sanín Lara Moreno etcétera es decir autora o sea un libro que se publica para poner en su lugar en el lugar en el alto lugar que debía estar Elena Garro se publica este texto y además eso insisto de nuevo envuelto en una en un trabajo además muy delicado por una parte por las editoras y por las autoras feministas que lo han que lo han traído y viene el crítico de turno y te dice que le recuerda la Juan Rulfo o sea la Juan Rulfo mujer o sea bueno en fin me enfado me enfado y solo voy a hablar de esto así que por favor pongamos el siguiente ejemplo vale este también bueno lo he puesto como ejemplo literario porque realmente sus creadores son Dorotea Lasky y Alex Dimitrov nunca sé como nunca sé pronunciarlo nunca me acuerdo menos mal que lo tengo ahí enfrente Dorotea Lasky precisamente antes hablaba de la lead ella fue como una de las autoras más punteras y más celebradas de ese movimiento literario en Estados Unidos a principios de a finales principios de 2010 y ella que es muy fan como todo entiendo que como todas aquí del mundo zodíaco horóscopo y demás pues creó este espacio que ahora tiene miles de seguidores en donde bueno hacían poemas empezaron a escribir como horóscopos a través de pequeños poemas y pequeños aforismos entonces todas las semanas los no sé si son los domingos por la noche o los lunes por la mañana hacen como su horóscopo y lo más gracioso de todo es que es muy literario no sé si podemos bajar para ver si encontramos bueno hay muchos ejemplos pero son muy literarios a veces son incomprensibles son muy poéticos aquí están estos son el de semana 6-14 como veis son además tienen muchos comentarios porque mucha gente intenta traducirlos lo bonito de este proyecto es que realmente es gente que a través de su amor por la astrología entroncan con con otro amor que es el de sus creadores que es el de la poesía y lo más gracioso de todo no es solo ver el horóscopo en sí sino como debajo la lista de comentarios que a veces es larguísima es gente intentando definir ¿no? qué quiere decir ese poema qué quiere decir ese horóscopo ¿no? qué quiere decir como intentando traducirlo a palabras más fáciles y a mí me parece un ejercicio chulo porque en realidad lo que están haciendo es gente debatiendo sobre el significado de un poema ¿no? entonces que haya miles de personas debatiendo el significado de un poema pues a mí personalmente me hace ilusión y demuestra que bueno que realmente podríamos tener la poesía mucho más cercana y a la orden del día ¿no? bueno dicho esto voy a poner un último ejemplo en Twitter que es un hilo y no es un hilo de Manuel Bartual no voy a traeros a Manuel Bartual porque creo que es normalmente cuando hablamos de literatura en redes sociales suele ser el primer y el último ejemplo que se pone pero yo quería enseñaros este de María Sánchez ella es autora de El cuaderno de campo en la bella Bassovia y de Tierra de Mujeres perdón en Seis Barral un ensayito también muy lírico sobre sobre las generaciones de mujeres de su familia que se dedicaron como ella al campo y entonces este es un hilo que empieza también en sus primeros paseos post cuarentena si no me equivoco esto es mayo sí y son los paseos que ella hace todos los días por el por el campo y demás por los parques etcétera y cada día cuenta qué ha encontrado y explica ¿no? pues un día encuentra esta flor una orquídea tal y te explica ¿no? pues de dónde viene te busca qué ilustradores o qué científicos han hablado de esta de esta flor incluso te te pone poemas o textos literarios en los que pueda aparecer este esta flor si subimos más para arriba creo que saldrá porque estamos en una de las partes del hilo a ver a ver si puedes pinchar en este en este empiezo con una de mis preferidas no sé si abajo seguirá el hilo el hilo porque está roto ahora mismo bueno no sé no sé por dónde lo tenéis el tuit original luego el hilo es mucho más largo y llega o sea todos los días lo actualizo desde tal y estamos ya a mediados de junio o sea que lo podréis ver no estos son los comentarios bueno no pasa nada no sé por qué está roto el link bueno el caso es que ella todos los días hace este paseo y ya se ha convertido casi como en una costumbre que a las 8 de la tarde 9 de la noche una se mete en Twitter para ver que que ha encontrado María Sánchez en sus paseos entonces quien haya leído a María Sánchez yo lo quería poner como ejemplo de narrativa porque realmente me parece me parece una gran novela una gran novela de de lo que llaman ahora nature writing o algo así de estas que que suelen que suelamos ver a señores que se han ido una semana al campo y que te cuentan que han estado con las cabras una semana o de estas de noruegos que se van con un amigo en una barca a ver si ven a un tiburón en el mar de no sé dónde o sea este tipo de narrativa que solemos asociar a señores que se van y que escriben un diario y que de repente encuentran el vínculo del hombre con la naturaleza pues a través de la literatura de María Sánchez y de hilos como este que además pues tiene muchos seguidores y demás podemos ver también la belleza de un paseo o a lo mejor a las afueras de la ciudad donde ella vive o la belleza de un paseo en el pueblo de tu infancia o la belleza de un paseo simplemente quitándose una esa cosa de ser el ser humano en mitad de lo salvaje al contrario ella no es lo humano en mitad de lo salvaje sino que forma parte de lo salvaje y que forma y al final su literatura también hecha en Twitter además acaba formando parte de lo salvaje entonces bueno yo os recomiendo que sigáis este hilo y otras cosas que va publicando ella porque es muy interesante y mira aquí en el tuit fijado es desde donde bueno sí bueno seguro que además la conocéis o sea yo os estoy hablando aquí de María Sánchez como si no la conocíais cuando seguramente seréis todos todas muy fans aquí y este eso era el último ejemplo que quería poner para ver también cómo a través de una historia personal a través de una obsesión personal que es recoger hojas cuando vas caminando por el campo puedes acabar haciendo una casi enciclopedia un hilo que es una narración que es la historia de la chica que sale todos los días a caminar y a pensar como haría Kenneth Gold en internet pero de verdad por el campo y cómo esa historia se acaba se acaba tejiendo a muchísimas cosas más y acaba siendo una especie de no sólo la narración del paseo sino la historia literaria y científica de todo lo que ella va encontrando bueno dicho esto y como María Sánchez es poeta vamos a pasar a YouTube y os voy a poner un ejemplo que me gustaría que escucharais un poquito antes de antes de darle al play explicaros que es un este es un proyecto de poesía sub 25 que es de hecho la heredera ellos el director Roberto Valdivia es un poeta joven peruano limeño que un poco heredando el testigo de lo que fue la alt-lit en Estados Unidos en toda América Latina pesó mucho ese movimiento y bueno acabó dando espacios como poesía sub 25 donde como indica el nombre antes eran todo poetas menores de 25 años pero hemos ido creciendo entonces ya no son todo poetas menores de 25 años sin embargo es una plataforma que apoya muchísimo esto que os voy a poner es un vídeo de YouTube pero ellos también tienen una página web donde publican pequeñas antologías por ejemplo de poesía en quechua apoyan mucho las lenguas indígenas apoyan mucho la creación joven apoyan mucho a las escritoras más jóvenes de Perú y entonces hace poquito hace como un mes abrieron este canal de YouTube donde lo que pretenden aparte de hacer directos y hacer presentaciones de poemarios y demás es hacer videoclips de poemas que es algo tan o sea es una idea tan maravillosa y al mismo tiempo como es que nadie más lo ha hecho antes ¿no? es realmente cuando yo vi este videoclip que es de un poema muy famoso de Elisa Carrasco que se llama Yo no soy Enrique Verastegui Enrique Verastegui es un poeta también muy conocido muy evolucionario muy bueno que todo una especie a lo mejor me mata quien me escuche pero para traducirlo un poco a un idioma más amplio una especie de bolaño ¿no? por así decirlo que no me mate nadie peruano ¿no? y entonces ella le dedica este poema al maestro y lo que hace es hacer un videoclip que a mí me recuerda cualquier videoclip de trap de estos de cuando todavía el trapero es joven y no tiene no tiene mucho dinero para hacer videoclip pero realmente es un es una forma de llegar a muchísima más gente de la que se llegaría con una lectura convencional ¿no? y eso me gusta mucho como lo están haciendo y yo creo que puede marcar un no sé un antes y un después pues en la manera de comunicar la poesía a la gente más joven así que si queréis vamos a ver un fragmentito escuchen bien no soy el poeta Enrique, Fidel, Verástegui, Pelar no nací el 24 de abril de 1950 sino el 21 de noviembre de 1997 no formiqué con Carmen de Jenny y tuve a Vanessa Verástegui pero disfruto de las sesiones de las chibolas en los parques con las tetas rebotando mientras hacen yoga pero no soy Enrique Verástegui me fundé Horacero junto a mis amigos en medio de un paraíso de drogas y calor negoté con furia las paredes de la ciudad universitaria estrenacido por el sueño de los años juicios más bien pertenecía a los pueblos del Pantano L.P.D.P. grupo filosófico de drag queens fundado en el pabellón K de la Universidad Científica del Sur cuyo fin último fue siempre y se la mierda en Renes es el lugar repulsivo lleno de buses y perros donde pudimos ya podréis verlo en los links que os hemos pasado a mí me parece muy chulo os recomiendo tanto seguir a Poesia 25 como Lisa Carrasco como leer a Verástegui que creo que está publicado por el nombre de la editorial es esto no es Berlín puede ser la editorial de Jaime Rodríguez creo que recientemente han traído un libro suyo que antes era muy difícil de conseguir su literatura en España y creo que en la central distribuyen a esta editorial o sea que podéis encontrarlo fácilmente el siguiente ejemplo los dos que traía ahora son los dos creo que son más populares en Youtube en relación con el mundo del libro pues obviamente el mundo booktubers reseñistas etcétera que va desde abrir cajas con las novedades editoriales que te llegan a casa y además hacerlo con mucho mimo porque a mí a veces me llegan novedades editoriales las abro y pongo una muy mala cara pero los youtubers están entrenados para hacer vídeos de abrir cajas mucho más unboxings mucho más entusiastas que los que hacemos algunas personas a las que los editoriales a veces nos mandan cosas inexplicables ¿no? ¿por qué me ha llegado esto a mí a casa? bueno el caso es que este es uno de los ejemplos que más me gusta que más sigo el de Miki yo le además le sigo como tuitero me parece interesante mezcla muy bien lo mainstream con 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 otro tipo de recomendaciones literarias clásicos etcétera entonces bueno yo creo que tiene un equilibrio muy chulo obviamente mucho contenido también LGTB mucha bueno es divertido escucharle yo recomiendo que lo sigáis aunque seguramente a lo mejor me podríais recomendar vosotros mucho más porque sigo sigo a poquito booktubers subió una una lista de twitter donde se podían seguir creó una lista de twitter donde se podía seguir a booktubers españoles entonces os recomiendo que le sigáis porque bueno él yo creo que maneja y controla lo que está pasando el otro ejemplo que quería poneros es un el de Ernesto Castro que es un joven filósofo español tiene el canal 56.200 seguidores que uno dice joder un tipo que te habla de Platón y de Suárez con todos esos seguidores de donde salen ¿no? yo no me lo explico pero es interesante os pongo este ejemplo porque porque me parece que uno de los de las claves del éxito de un canal como este es básicamente la fuerza de las anécdotas quiero decir es un espacio de filosofía de literatura también en el que la importancia del discurso del autor reside básicamente en que conoce muchas anécdotas lee mucho conoce muchas anécdotas y entonces es capaz de hacerte un vídeo sobre yo os recomiendo mucho la segunda clase que tiene de Platón aquí de las que se veían antes más arriba la número 2 la de la lectura el método de lectura porque a través de de hablar de Platón ¿no? del filósofo él lo que hace es toda una todo un análisis ¿no? de cómo de cómo leer bien o de cómo otros autores han dicho que hay que leer bien ¿no? cómo a través de distintas etapas de la de la literatura se ha puesto más de moda o menos de moda incluso leer en diagonal o el subrayado o el subrayado es como muy curioso ¿no? es una suma de anécdotas que a mí por ejemplo me inspira para dar charlas e incluso para creo que puede servir incluso para quien esté interesado en escribir una ficción o ensayo la manera en la que él enlaza estas ideas es interesante el siguiente ejemplo que quería poneros son dos van seguidos y son casos de qué más puedo hacer un escritor en YouTube porque os he puesto cosas muy básicas os he puesto videoclips de poemas es decir lectura de poemas básica os he puesto a un tío haciendo crítica con una estética chula y demás de booktuber clásico y os he puesto a otro tío que se graba a sí mismo dando clases sobre filósofos pero qué más puede hacer un escritor en YouTube pues este caso es muy divertido es el de Cristina Morales que también la conoceréis absolutamente todas en esta sala reciente ganadora del premio nacional de narrativa con lectura fácil acaba de sacar dos libros más recuperaciones de sus libros antiguos en anagrama y ella es una punky y es decir ella realmente pues yo creo que para ella escribir obviamente es un gozo pero también es el oficio que ahora le da de comer cuando lo que ella a lo mejor realmente quiere hacer son cosas tan divertidas como esta si le damos al play un laboratorio que Donald Trump sacó un regalo para Wuhan ese regalo llegó hasta aquí ya soy su presa no puedo salir cada uno en su cuarto estamos más unidos en esta guerra contra el enemigo ¡ay! la depresión llegó bajo por mal infección ¡ah! la enfermedad el nuevo nombre de la autoridad ¡tú! te ha trabajado o no vayas a ningún lugar los presos aplauden a los carceleros asoman la cara y dicen ¡qué bueno! es para nuestra seguridad espero que dure dos semanas más dame un beso si eres temerario conviértete en insolidario ¡ah! ¡vóyame más! ¡tengo corona! ¡no me choco atrás! ¡ah! ¡vóyame, joder! ¡tengo corona y me quiero ¡son tres! ¡vóyame más! ¡tengo corona! ¡no me choco atrás! ¡vóyame, joder! ¡tengo corona y me quiero ¡correr! bueno es maravilloso con todos ustedes Cristina Morales en su mejor momento de 2020 bueno quería poneros este ejemplo también porque porque me parece bueno es un ejemplo de la poesía que puede llegar a escribir también Cristina es un ejemplo de divertimento es un ejemplo también de como el del videoclip que os ponía antes de Enrique Verástegui de desacralizar de desacralizar también un poco o desacralizarse como autora también en este caso ¿no? y llevar el activismo y la creatividad a otros espacios en este caso a una canción punky para difundir por YouTube ¿no? y el último caso que quería poneros para que veáis que no solo Cristina Morales canta también canta Michel Houellebecq y este es un vídeo del 2001 que si lo podemos ver nos marchamos en la ciudad nos croisamos en los ojos y esto definió nuestra presencia humana en el calma absoluto de la fin de semana nos marchamos lentamente a bordes de la gara y esto es un vídeo hiper agradable de escuchar tenéis su disco en Spotify si lo queréis escuchar si queréis haceros ese no favor pero quería poneros esto para que veáis que no solo Cristina canta y también para porque al principio del todo yo os había puesto Romano Aspas que es este cantante venido a menos un poco una especie de extraterrestre como también lo es Michel Houellebecq y me hacía como gracia que sonaran Romano Aspas y Michel Houellebecq en el mismo espacio y si queréis como ahora voy a pasar a Instagram vamos a escuchar antes de nada a Romano Hola soy Romano Aspas un alien me fascinan las orgías esta tarde te invito a una orgía explosión de emociones bonitas una orgía de almas en comunión en mi conciertazo en el directo de Instagram a las 8 te espero mamacita me matas con esa carita vida Hola bueno con Romano yo quería dar paso a la última parte de nuestro paseo por la literatura en internet y diréis pero que literatura tiene Romano pues a mi me parece que es una de las de los formatos más interesantes que hay en las redes sociales que es la creación de un personaje es decir este es un hombre que no sabemos muy bien a que se ha dedicado durante toda su vida pero que ya en un momento de madurez física no sé si de otro tipo de madurez pero en un momento de madurez decide convertirse como en el latin lover de las redes sociales creando además una serie de este imaginario ¿no? él ha venido en un ovni al planeta tierra ha venido para cantar canciones a las mujeres hermosas porque todas las mujeres son hermosas ha venido para hablar de sexo ha venido como un porque él piensa que la humanidad tiene que estar en una orgía y el coronavirus tiene que ser una cosa a la que combatir a través de bueno como diría Cristina Morales también pues a través de realmente a través de besarnos ¿no? y de y de relacionarnos entonces a mí me parece que a pesar de todos los formatos que ya hemos visto que si el GIF que si la masterclass en YouTube que si la canción punk con dibujitos que si el bot para hacer un poema largo me parece que a pesar de todos estos formatos y los que vamos a ver ahora de Instagram para mí el gran formato de las redes sociales es la construcción de un personaje hay muchos personajes para mí Alberto Olmos es un personaje Daniel Bernabé es un personaje todos Marta Sanz que ahora tiene Instagram donde va subiendo sus cosas o bueno sobre todo más que Marta Sanz alguien que lleva mucho más tiempo en redes sociales en Instagram Elvira Lindo por ejemplo también es un personaje ¿no? se ha construido un personaje aunque ya ella ya es una escritora ellos ya son escritores pero a través de las redes sociales se construyen un personaje entonces me interesa mucho y creo que es una de las cosas que más voy a me va a interesar analizar a partir de ahora o María Sánchez a la que también he puesto de ejemplo antes cuál es la construcción del personaje del escritor y también hay un arte Romano Aspar no se autodenomina escritor pero sí está construyendo un personaje hay una narrativa detrás de él sube siempre el vídeo desde el mismo lado de la cara sube siempre los vídeos a la misma hora tiene un lenguaje que ella se tiene sus propios hashtags ¿no? entonces me parece me parece un personaje fascinante voy a dejar de hablar de él un minuto para enseñaros otros formatos por ejemplo si quieres en vez de poner este que ya hemos visto antes Ernesto o bueno venga sí pon para mí escribir es la única forma de saber lo que pienso es el modo de existencia más intenso que conozco es mirar el reloj y darte cuenta que llevas cinco horas aporreando el teclado es acostarte pensando que lo que has escrito es cojonudo y levantarte a la mañana siguiente sabiendo que no lo es es darte cuenta que te falta una tilde aquí que te sobra un signo de puntuación allá es escribir una coma y borrarla poner un punto y coma y borrarlo poner un punto y seguido y borrarlo poner un punto y aparte y borrarlo poner un punto y final panel siguiente pues para mí escribir es una forma de comunicar es muy difícil pero es una forma de activismo y de acción política muy calmada muy reflexiva muy pausada y yo creo que muy doradera y eso es lo que lo hace tan potente cuando tú escribes tanto cuando tú estás echando el texto la idea en un papel como cuando la persona lo recibe para leerlo los dos estáis teniendo muchísima intimidad para reflexionar sobre esas ideas darles vueltas pensar si encajan con lo que has conocido o no y en definitiva pues construir un relato colectivo que quizás de forma oral es mucho más difícil que se dé por lo tanto pues escribir es una forma de acción política y el último para mí escribir es algo como inevitable y una cruz por su inevitabilidad me gustaría poder elegir cuando escribo y cuando no y sobre todo cuando leo y cuando no pero como nos han enseñado a la tarea de la lectura una no puede dejar de leer en cuanto le aparecen las palabras y por tanto tampoco puede una dejar de escribir cuando tiene pensamientos o ideas que organizar porque ojalá pudiéramos organizar las ideas bailando ¿no? hay quien lo hace o organizarlas cocinando o organizarlas asesinando entonces como he visto yo esta inevitabilidad en el uso del lenguaje pues ya que me pongo a ella pues intento hacerlo con el máximo gusto posible como con la inevitabilidad de la muerte pero con la escritura para mí estos tres ejemplos antes Víctor lo mencionó el proyecto de Crir en realidad es una idea original de Antonio J. Rodríguez mi pareja perdón por la cuña publicitaria pero es un es un proyecto que está llevando a cabo en el que le estoy ayudando recopilando os he puesto tres ejemplos en español pero hay escritores jovencitos o más o menos jóvenes de distintos distintas partes de Europa y más allá en distintos idiomas y demás y con esto lo que pretendíamos era convertir también dar un un lugar a las ideas y a la creación ensayística porque al fin y al cabo esto es un ensayo colectivo en el que Víctor también participó es un ensayo colectivo sobre la escritura en donde nadie escribe sino que habla ¿no? entonces era curioso y era bonito reunir a todas todas estas personas que han triunfado en sus respectivos campos ya hemos hablado antes de Cristina o gente muy joven que está empezando y que entre todos pudieran definir qué es la escritura ¿no? un poco inspirados por ese ejemplo de poesía es bot y un poco inspirados también por la necesidad de seguir leyendo las redes sociales en clave en clave literaria ¿no? en este sentido las redes en una red como es Instagram han triunfado mucho ejemplos sobre todo de poetas lo que llaman los poetas de los poetuiteros o estos poetas que autopublican su obra en la red social subiendo pantallazos ¿no? del propio world incluso no hace falta ni ser un gran diseñador ¿no? para que tu poema llegue a miles de personas sino que en un simple pantallazo pum y ya lo tienes ahí y si a la gente le gusta y le pone like y lo comparte pues ahí que tira ¿no? entonces es una red social en la que parece que todo es muy superficial en la que normalmente en los grandes medios de comunicación o la gente que está un poco fuera de esta red social lo mira todo desde ese lado superficial de esto es solo para fotos bonitas y no cabe el texto y la foto los influencers y no sé qué ¿no? y a mí me parece que es mentira ¿no? que que puede haber que podemos hacer un análisis más profundo y que podemos traer un contenido mucho más profundo el siguiente por eso el siguiente ejemplo que quería poneros es el de este club de lectura que tiene muchísimos seguidores 351.000 seguidores que es un club de lectura antirracista y feminista que además estos días está teniendo mucho peso ¿no? por todo lo que todas las marchas y todas las todas las protestas contra la violencia policial en Estados Unidos y para mí es un ejemplo de cómo de cómo se puede hablar de literatura sin ser sin caer en esa bueno sin caer no es que no creo que caigamos sin dar esa imagen que desde fuera se tiene de una red social como Instagram de superficial o de que no no hay espacio para el debate o para o para la gran entre comillas literatura ¿no? quien nos dice que un espacio como este no es mucho más potente y necesario que el típico artículo de de Guardian sean de 10 novelas antifacistas que leer ¿no? obviamente los públicos son distintos pero aquí hay una militancia diaria no es alguien no es alguien que se suma a un a un hashtag o alguien que se suma al tema de conversación del día ¿no? o a la o a la noticia del día al trending topic del día para hacer al final ruido ¿no? porque muchas veces cuando nos supamos ¿qué pasó con los cuadraditos de color negro? ¿no? que al final todos subíamos y al final todos hacíamos ruido ¿no? cuando en realidad quien teníamos que mirar no era nuestro muro a lo mejor lo que teníamos que haber hecho ese día era callarnos y no postear nada sino dejar que hablar a las personas que tenían que hablar entonces a mí me parece que un club de lectura como este o como el de las entusiastas aquí en España o como tantos otros son interesantes porque reúnen a gente no solo a través no solo por el interés por la literatura sino también por causas extraliterarias pero que al mismo tiempo se abordan literariamente ¿no? entonces yo os recomiendo mucho que sigáis este club de lectura porque realmente tiene muchas claves para llegar a autoras racializadas y absolutamente desconocidas por desgracia en nuestro país el siguiente ejemplo tiene un poco que ver con esta cosa más casi yo diría de activismo literario que es de Nadia Sol una escritora argentina que lleva mucho tiempo ella tiene una página web que se llama Escrituras Indie donde también publica autores jóvenes y demás y ella lo que hace es casi hacer una especie de no un club de lectura sino una especie de taller abierto de escritura ¿no? aquí por ejemplo en este post que he seleccionado ella nos explica o explica a la gente que esté empezando a escribir poesía qué qué pasos seguir ¿no? para para publicar un poemario etcétera os recomiendo que sigáis su su Instagram voy a intentar ir rápido porque creo que se me está acabando el tiempo pero pero bueno es muy es muy interesante y es otra forma también de ser activo en el mundo literario y de ser generoso también ella es poeta ella publica sus propios libros pero es una escritora generosa como creo que es una escritora generosa la autora que está detrás del club de lectura que os seleccionaba antes y como creo que es una escritora generosa también bueno son generosos los que os voy a poner a continuación por ejemplo Verónica ella a través de ella es una de estas autoras ¿no? que decía que utilizan lo cute que le concede la la plataforma ¿no? y la y la posibilidad de subir fotos a su a su Instagram para compartir sus poemas pero también para yo los llamo poetas columnistas ¿no? es decir poetas que se suman al tema de conversación del momento del momento y escriben a propósito ¿no? pues entonces el día en el que sale todo el tema de la transfobia y demás en redes sociales pues ella escribe o recomienda libros a propósito de estos temas o escribe o pinta a propósito de estos temas y me parece uno de los ejemplos también que a través de un timeline tan cute como este ella también es capaz de contar cosas interesantes más allá de la estética misma del club voy a encender del club del feed voy a encender la luz porque nos estamos estamos llegando a la noche el siguiente ejemplo que os traía era el de el de Humphrey Wifi que es una de las memeras que más me me gusta no sé si se dice memera meme maker yo llamo memeras que más me gustan y que quería quería enfrentarlo un poco a la idea del youtube filosófico de Ernesto Castro pues aquí esto sería una página de memes filosóficos ella lo que hace a través de estos memes es introducir ideas que ella extrae de su trabajo de la filosofía ideas que suelen tener que ver con el feminismo con el antirracismo con cuestiones de género etcétera me parece que bueno que es muy interesante voy rápido porque son casi las 8 pero vamos como ella hay un montón de sobre todo autoras haciendo memes que llevan a la estética meme a un lugar mucho más lejano del que conocíamos más lejano que incluso que el del perro que exponía antes de Elena Garro y que ya no es solo el meme para criticar algo o para hacernos reír sobre algo sino también el meme para introducirnos por primera vez una idea en la que jamás habíamos reparado ¿no? El siguiente ejemplo es de Sara N de Noviembre que este lo enfrentaba un poco también al youtuber que os he puesto antes que hace crítica en Youtube o a los tuiteros de a los tuiteros de memes literarios que os ponía en la parte de Twitter ella es a través de un tweet también muy cookie muy bonito y muy personal lo que hace es crítica es muy directa ¿no? con sus reseñas y con y muy 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 intuitiva también con la moda por ejemplo ella es una autora es una instagramer que ha hablado de Annie Erno antes de que todo el mundo estuviera hablando de Annie Erno ¿no? por ejemplo entonces es alguien que para mí es mucho más importante su activismo instagramero es mucho más importante que el no sé que el crítico de turno que ni siquiera sabe quién es Elena Garro y que sigue en 2020 asociándola a los escritores macho que la rodearon ¿no? entonces bueno esta es una de mis recomendaciones hay muchísimas cuentas donde se hacen reseñas literarias pero para mí esta tiene un especial gusto que os recomiendo y el último el último que os quería enseñar como ejemplo de narrativa es Jacobo Pato él es un autor él es un librero de Galicia si no me equivoco que todos los domingos publica su diario con fotos suyas su foto en una boda su foto en la playa donde sea y entonces él publica su diario y está narrado de una manera exquisita de hecho ya me consta que ya le han fichado de una agencia literaria que ya está trabajando en un libro porque no me extraña es una persona que que bueno que es que es ha llevado ha cogido el el género más puro que es el diario la autobiografía y lo ha metido ahí con sus fotos también que es el género más puro de Instagram que es la foto de espejo de cuarto de baño y mezclando esas dos cosas ha conseguido crear un género que es del que es dueño y señor ¿no? y todas las semanas religiosamente tiene gente leyendo todo lo que tiene que decir a veces son anécdotas de la piscina o en no sé dónde y otras veces son reflexiones súper profundas que os recomiendo mucho y que para mí es un ejemplo de narrativa tan importante como el de Ana Pacheco en Visual 404 o como el de como el de Dennis Cooper a través de los GIFs o como el de María Sánchez a través de un hilo con plantas ¿no? y después de esto y perdonadme perdonadme muchísimo por volver a Romano Aspas pero lo que yo quería hacer con vosotros con vosotras era invitaros a hacer una antología juntas las treinta y pico personas que estamos aquí una antología ya sea a través de un videoclip poético a través de un de un club de lectura inspirado en Romano Aspas a través de memes lo que queráis lo que yo quería invitaros es a que a través de todos estos formatos que he compartido con vosotras en este documento y a lo largo de la charla de hoy que cada una elija el que quiera y elijamos un tema que es este hombre y creemos una antología dedicada a él como decía a mí me parece uno de los personajes más interesantes del siglo XXI por todas las cosas que implica su narrativa cómo ha construido su propio personaje y cómo ha llevado su vida a crear eso un personaje que es más porque está colándose mi hijo en la pantalla alguien que es más que pertenece más a la ficción que a la realidad y simplemente quería invitaros a elegir cada uno de estos formatos y si os apetece yo me apunto a crear una página web de cero a que creemos mil libros con mil invitemos a mil poetas a escribir sobre Romano Aspas o a o a crear una página solo de gifs o a crear un medium donde yo pueda ir subiendo todo lo que hagáis ya sea a través de memes de collage de dibujos de bots de lo que queráis era mi propuesta yo creo que es una propuesta que solo me divierte a mí pero ojalá os apetezca colaborar porque yo creo que sería muy bueno quería poneros algún ejemplo más pero no no he podido porque la página desapareció pero no hace mucho también inspirada en estas locuras hicimos una antología basada en series hicimos una antología basada en en Operación Triunfo hemos hecho antologías inspiradas en personajes pop y yo creo que Romano Aspas es un personaje pop que nos puede dar para experimentar con todos estos formatos que os he enseñado hoy y ya me callo si quiere venir Víctor y perdonad por esta locura de propuesta ¿tú vas a hacer un meme o vas a escribir un poema Víctor? lo tengo que pensar lo tengo que pensar me ha gustado mucho esta analogía Romano Aspas y Alberto Olmos no sé qué pensar Alberto Olmos y Elvira Navar iba a proponer al principio hacer una sobre Fernando Simón pero me parece que ya está como muy visto o sea como que ya todo el mundo ha escrito y ha hecho canciones sobre él entonces yo creo que este puede darnos para algo más con más jugo con la curva de la antipatía Fernando Simón ya un personaje sobre explotado no sé si me le voy a hacer alguna pregunta a la Luna y aparte de su invitación a este proyecto colaborativo que me apetece mucho ver que puede salir os pongo pongo mi mail si eso en el chat ahora para que o si quieren si queréis pasarlo el mail para que me manden el material y lo juntamos que está diciendo que se apunte que le apetece no sé si tengo alguna pregunta yo me surgía la pregunta viendo el vídeo que has puesto de de Cristina Morales y y y la canción de y la canción de Punk sí si crees que hay como una generación que no que se toman la escritura de forma más frívola pero sí como tú dices como algo más epicúreo y algo menos o sea que no está tan pendiente quizá de su reputación no sé cómo decirlo bueno esto tiene que ver con lo que decía de la creación del personaje por ejemplo yo creo que aunque aunque ya no visualizamos lo típico del escritor como persona con pipa y no sé qué esto ya quedó muy atrás sí que visualizamos la figura del escritor como alguien totalmente gélido como alguien totalmente inaccesible alguien que al que solo ves en la mesita del hotel donde le van a hacer las preguntas en cada promoción de su libro y al que como mucho ves cada domingo en una columna en un gran medio o sea esa figura yo creo que sigue estando ahí y yo creo que hay muchos autores pues desde Miki Otero hasta Cristina pasando por yo qué sé por poner otro ejemplo más joven que nosotros Elizabeth Duval que ya desde el principio deciden que el escritor no es el escritor sino que somos más cosas que tenemos más temas de conversación que tenemos que podemos mostrar cómo nos divertimos también y que al fin y al cabo como figuras públicas también tenemos que elegir si ser esa estatua de hielo que creo que siempre ha sido el escritor o si podemos ramificarnos en otras hacia otros lugares ¿no? no sé también es un tema que no has tratado y que me interesa mucho cómo de forma paulatina ha sido que quizá tiene que ver con lo prosaico y me estoy metiendo donde no me llaman pero bueno por eso estamos aquí cada vez ha sido haciendo menos colaboraciones con medios tradicionales y más yendo hacia propuestas tipo la de Adrián con los árboles frutales o digamos no quiero decir volviendo a los orígenes y ¿no? de de ver cómo expresarnos en internet pero esto ¿a qué a qué se debe? este replegamiento otra vez en proyectos como personales absolutamente digitales y muchas veces que parten de CERN pues mira en diciembre a finales de diciembre dejé de colaborar con el diario punto es porque que me parecía mucha presión creo que uno de los grandes males antes decía lo de las columnas de los domingos y yo creo que hay muchos autores brillantes en este país sin ir más lejos Javier Marías a mí me gusta mucho como autor pero creo que si se les va o el propio huelebeck al que he citado antes que si se les va es porque como en estos espacios de opinión a veces que también son los espacios que te dan un poco el dinero para vivir ¿no? porque a fuerza de colaborar con sitios vas ganando cada vez menos ¿no? pero vas ganando dinero ¿no? entonces son espacios que para mí se han acabado convirtiendo en lugares nocivos porque te colocan también en un lugar en el que no a veces no tienes nada que decir es decir a veces como cualquiera no tienes nada que decir entonces estas colaboraciones tan marcadas tan periódicas tan rígidas para medios además con los que a veces no tienes por qué congeniar completamente pues se acaba convirtiendo en un trabajo que a mí por lo menos no me permitía estar pendiente de mi escritura de los libros que yo quería escribir ¿no? o incluso de mi trabajo como editora ¿no? entonces lo que hice lo que he hecho recientemente es empezar a colaborar con Policía del Afecto que es una página de memes y hago memes literarios para ellos Muy bien Nintendo que lo estás combinando con tus proyectos personales exacto exacto y hay una pregunta de Eva Weiss que pregunta ¿crees que estas escritoras o creadoras de narrativas en diferentes formatos son o pertenecen a una generación disruptiva pero generación tal como la entendemos de forma tradicional que será representativa de esta época digital? ¿o una tendencia barra moda que pasará sin dejar huella? A ver yo creo que evidentemente ha marcado no sé si pasarás depende de para quién deje huella es decir para las autoras va a dejar huella segurísimo ese trabajo luego a lo mejor para el gran público no no se acuerdan de que María Sánchez tuiteó un hilo o no se acuerdan de que Cristina Cantón fue ya me tengo corona o no se acuerdan de que Ana Pacheco salió en Operación Triunfo hablando de feminismo a lo mejor todo esto se nos olvida pero yo creo que en la vida como autora sí marca marca ritmos también marca es tu manera de exponerte también o al menos una manera más o menos volátil también de exponerse porque antes hablaba de que no había querido meter Facebook porque para mí Facebook está pasadísimo pero en Facebook también tuvimos esos momentos de crear páginas no sé si os acordáis de las señoras que todo eso era un derroche de creatividad de la gente creando páginas de señoras que no sé qué no sé cuántos entonces yo creo que a uno como o así es como lo vivo así es como creo que lo he hablado con algunas de estas autoras yo creo que esta experiencia en los formatos sí quería incluso aprender nuevas nuevas fórmulas yo gracias a los artículos que escribían en Playground a las fake news que escribíamos en Playground que eran ficciones en Playground yo empecé a escribir ficción y acabé escribiendo una novela es decir que nadie se acuerda de que yo escribía cuentos eróticos malísimos para Playground pero todo el mundo se va a acordar de que yo escribía una novela malísima para algún entonces quiero decir que internamente yo creo que no es pasajero y yo estoy convencida de que en el futuro cuando hagamos entrevistas más a fondo y cuando esta generación de autoras un poco más jóvenes estén más asentadas seguramente sea un tema de conversación importante igual que hay muchas escritoras actuales que ahora son viejitas y que se les pregunta por su activismo en el pasado por su periodismo cuando iban a manifestaciones todo eso está en tu ADN de escritor al final pues si no hay más preguntas yo lo único que te pediría nos has recomendado muchísimas cosas que nos han pasado muchos enlaces que tenemos que revisar pero si nos quieres recomendar algún libro que estés leyendo o alguna lectura en papel que podamos buscar en nuestro libro de confianza sería estupendo lectura en papel madre mía bueno aquí os he hablado todo el rato desde la cama ahí está mi mesilla de noche que además creo que tiene mucha relación con escrito perfectamente hola hola ahora sí vale bueno esto es de lo último que he leído Rachel Kask una autobiografía sobre su matrimonio sobre su separación que me parece que también sería muy o sea yo la veía cuando lo leí me la imaginaba que hubiese posteado ella durante estos días de separación en Instagram que postea la gente cuando se separa no sé esto me venía a la cabeza mientras leía la novela y no sé a mí me ha gustado además hoy que le han dado el premio a Ann Carson autora de la belleza del marido otro libro que recomiendo este también es un buen libro sobre la separación es un tema que me interesa mucho últimamente así que ahí lo dejo si os sembra lo dejamos aquí por hoy muchas gracias Luna por este recito tornemos el dijous vinent con Alicia Álvarez hablando de Trap y Salud Mental a la misma hora y bueno si la Luna ahora vol dejar el seu mail al chat porque pudeu enviar cositas aquel día va bien cómo ha evolucionado el proyecto que se aboca sobre alguna cosa muy chula pues aquí lo dejo perfecto muchas gracias